Cada uno de nosotros tiene un proceso por el cual tiene que pasar en la vida para llegar a un estado de madurez, un estado de refinamiento, un estado de santificación. Es un proceso, el proceso aflige, el proceso es lento, doloroso, pero de provecho. Pero tienes que hacerte cargo del proceso, recibir el proceso y saber que el proceso no es transferible. Yo no puedo darle mi proceso a otra persona, aunque te sientas abandonado, marginado, relegado, olvidado, Dios sigue estando contigo, Dios sigue estando contigo. No importa en dónde te encuentres hoy día, Dios sigue estando contigo y no más porque ya tuviste que atravesar por ese camino o porque tuviste que enfrentar una barrera en tu vida. No significa que todo se acabó, significa que vas avanzando, significa que aún vives, significa que aún tienes fuerza. El proceso provoca que uno desarrolle hambre de Dios, sed de Jesucristo, sed del Espíritu Santo. Nadie puede criticarte porque no han andado en tus zapatos. Porque si muchos se metieran en tus zapatos no podrían soportar la aflicción. Porque caras vemos, pero no sabemos la aflicción. Es fácil criticar, es fácil decir, mas no sabemos por lo que está pasando la gente. Pero Dios ve más allá del valor externo, ve más allá de aquello, ve más allá de la circunstancia. Ve directo al qué, al corazón.